En ti reposa mi alma, mi ser es danza, en ti puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa, en ti puedo ser feliz. Porque sé que está sobrando tu perfecta voluntad, en mi vida está sobrando tu perfecta voluntad. El ángel del Señor anunció a María. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Ella respondió diciendo, he aquí la humilde esclava del Señor. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. se quieren conectar en este momento con la eucaristía en tiempo real un saludo muy especial para toda la comunidad para todos los que vienen de otros lugares y que ahora están en casa cuidándose y cuidando sus seres más queridos ofrecemos esta eucaristía por la comunidad entera y durante todo el día hemos estado celebrando por Israel Ardila Vallejo, por Pedro Pablo Sánchez, por la familia Fernández, por Luis Alberto Montoya y Ana Rita Arango, por María Olivia Sánchez Jiménez y Ana Patricia Cardona, por Daniel Florencio Sánchez, por Francisco Javier Herrera Ramírez, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo el Señor está con ustedes, el sacerdote usa el ornamento rosado porque hacemos un descanso en este tiempo cuaresmal y de esta manera cogemos nuevas fuerzas con el ayuno, la oración y la limosna para llegar a la pascua del Señor, pidamos perdón de todo corazón por los pecados del mundo entero, por los pecados de nuestra patria, por los pecados de tu familia y de mi familia, por tus pecados y por mis pecados Señor ten misericordia de nosotros, muéstranos Señor tu misericordia, el Señor todo amoroso perdona nuestros pecados y nos da la vida eterna, amén ten piedad Señor ten piedad soy pecador ten piedad ten piedad Señor ten piedad soy pecador ten piedad y de mi Cristo apiádate contra ti yo pequé y de mi Cristo apiádate contra ti yo pequé yo pequé ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad soy pecador ten piedad ten piedad Señor ten piedad soy pecador ten piedad oh Dios que por tu palabra realizaste de manera admirable la reconciliación del género humano te rogamos que el pueblo cristiano se disponga con prontitud y con entrega generosa y con alegre fe para las próximas solemnidades por nuestro Señor Jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos del primer libro de Samuel en aquellos días el Señor dijo a Samuel llena tu cuerno de aceite y ponte en camino te envío a casa de Jesús te envío a casa de Jesús el de Belén porque he visto entre sus hijos un rey para mí cuando llegó vio a Eliab y se dijo seguro que estás ungido ante el Señor pero el Señor dijo a Samuel no te fijes en su apariencia no te fijes en su apariencia ni en lo elevado de su estatura porque lo he descartado no se trata de lo que vea el hombre pues el hombre mira a los ojos más el Señor mira al corazón Jesús presentó a sus siete hijos ante Samuel pero Samuel dijo a Jesús el Señor no ha elegido a estos entonces Samuel preguntó a Jesús no hay más muchachos y le respondió todavía queda el menor que está pastoreando el rebaño Samuel le dijo manda a buscarlo porque no nos sentaremos a la mesa mientras no venga Jesús mandó por él y lo hizo venir era rubio de hermosos ojos y buena presencia el Señor dijo a Samuel levántate y úngelo de parte del Señor pues es este Samuel cogió el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos y el Espíritu del Señor vino sobre David desde aquel día en adelante palabra de Dios el Señor es mi pastor nada me falta el Señor es mi pastor nada me falta en verdes praderas me hace recostar me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas el Señor es mi pastor nada me falta me guía por el sendero justo por el honor de su nombre aunque camine por cañadas oscuras nada temo porque tú vas conmigo tu vara y tu callado me sosiega el Señor es mi pastor nada me falta preparas una mesa ante mí enfrente de mis enemigos me unjes la cabeza con perfume y mi copa rebosa el Señor es mi pastor nada me falta tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término el Señor es mi pastor nada me falta lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios hermanos ustedes antes eran tinieblas pero ahora son luz por el Señor vivan como hijos de la luz pues toda bondad justicia y verdad son fruto de la luz busquen lo que agrada al Señor sin tomar parte en las obras estériles de las tinieblas sino más bien denunciándolas pues da vergüenza decir que las cosas que ellos hacen ocultas pero al denunciarlas la luz las pone al descubierto y todo lo descubierto es luz por eso dice despierta tú que duermes levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará palabra de Dios yo creo en la palabra de Dios yo creo en la palabra de Dios yo creo en la palabra de mi Señor yo creo en la palabra de Dios yo creo en la palabra de Dios Yo creo en la palabra de mi Señor Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará El Señor está con ustedes Anuncio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan En aquel tiempo al pasar, vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento Entonces escupió en la tierra, hizo barro con la saliva Se lo untó en los ojos al ciego y le dijo Ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado Él fue, se lavó y volvió con vista Y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna preguntaban No es ese el que se sentaba a pedir Unos decían, el mismo Otros decían, no es Él, pero se le parece Él respondía, soy yo Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego Era sábado, el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos También los fariseos le preguntaban ¿Cómo había adquirido la vista? Él les contestó Me puso barro en los ojos Me lavé y veo Algunos de los fariseos comentaban Este hombre no viene de Dios Porque no guarda el sábado Otros replicaban ¿Cómo puede un pecador hacer semejantes signos? Y estaban divididos Y volvieron a preguntarle al ciego ¿Y tú? ¿Qué dices del que te ha abierto los ojos? Él contestó Que es un profeta Le replicaron Has nacido completamente empecatado Y nos vas a dar lecciones a nosotros Y lo expulsaron Oyó Jesús que lo habían expulsado Lo encontró y le dijo ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó ¿Y quién es Señor para que crea en Él? Jesús le dijo Lo estás viendo El que te está hablando Ese es Él le dijo Creo Señor Y se postró ante Él Palabra del Señor Si soy infiel en lo poco Él me confiará más Si soy infiel en lo poco Mis pasos guiarán Somos hijos de la luz Nos enseña la palabra de Dios Y luego aprendemos Que nuestra verdadera mirada Es con los ojos del corazón Y no con estos ojos Que fácilmente son engañados Por las apariencias El Señor es mi pastor Nada me falta Y Él nos conoce de verdad Porque nos mira Con los ojos De la misericordia Y luego En el Evangelio Jesús Hace que un hombre Que nunca Ha conocido Lo que significa la luz Comience A Experimentar La luz verdadera Y la luz verdadera Que viene A través De la fe Pudiéramos Ponerle Tres nombres A esta Predicación El primero De ellos Este Es nuestro Momento Y cuando Me refiero A nuestro Me refiero Al momento De la humanidad Entera El segundo Nombre Que quisiera Ponerle A esta Predicación Es La vida Pone Todo En su Lugar Y El tercer Nombre Que quisiera Ponerle A esta Predicación Es Para Ver Mejor Primer Punto De Reflexión La vida Pone Todo En su Lugar La casa Es El lugar Donde Más Debemos Estar La Familia Con Quien Más Debemos Compartir Esa es Una Realidad Operante Y de Repente Hermanos Ha sucedido Distinto Ha sucedido Diferente Que hemos Estado Hasta Catorce Horas Fuera De la Casa Y hemos Llegado A casa Cuando Ya Los Nuestros Están Dormidos Y Nos Hemos Ido De Casa Cuando Aún Los Nuestros No Se Han Levantado La Vida Pone Todo Todo En Su Lugar La Casa El Lugar Donde Más Debemos Estar La Familia Con Quien Más Debemos Compartir Segundo La Economía Ese Sistema Que Nos Inventamos Por Fin Tiene Que Aprender A Esperar Cuando Habíamos Vivido Que La Economía Tuviera Que Esperar Sin Embargo Hoy La Vida Pone Todo En Su Lugar Y La Economía Le Tiene Que Dar Paso A La Vida Y A La Salud Cuando Tantas Veces En Otros Momentos Hemos Comprometido La Salud Y Arriesgado La Vida Por El Tema Económico Tercero La Vida Pone Todo En Su Lugar Los Abuelos Y Los Niños Son Los Que Ahora Más Tenemos Que Cuidar Cuando Cuando En Otro Momento A Los Abuelos Los Hemos Arrinconado En Casas Geriátricas En Asilos En Ancianatos Y A Los Niños Desde Muy Temprana Edad Los Hemos Enviado A Los Jardines Y A Los Preescolares Y Hoy Hoy La Vida Misma Nos Pide Mayor Atención Mayor Cuidado Con Los Ancianos Y Con Los Niños Cuarto La Vida Pone Todo En Su Lugar Hoy Somos Invitados A Que Crezca La Empatía La Solidaridad La Compasión Y Aprendamos A Pensar Seriamente En Los Más Necesitados Interesante Que Muchas Fundaciones El Gobierno Y El Estado Hoy Se Dedica A Repartir La Ración Alimenticia A Los Habitantes De Calle Y A Ocuparse De Las Familias Más Vulnerables Así Así Ha Tenido Que Ser Siempre Pero Hoy La Vida Pone Todo En Su Lugar Porque Pone De Manifiesto El Valor De La Empatía De La Compasión Y De La Solidaridad Quinto La Cuarentena Nos Recuerda El Valor De La Cuaresma No Como Un Ejercicio Religioso Sino Como Una Necesidad Humana Y Cuando Para Tantos Seres Humanos La Cuaresma No Dice Nada Hoy Esta Cuarentena Nos Dice A Todos Que Nos Tenemos Que Cuidar No Solo El Cuerpo Sino También El Corazón Y Así Como En La Cuarentena Cuidamos La Salud De Todos En Cuaresma Restaura El Señor Nuestros Corazones Heridos Y Venda Los Corazones Rotos A Cuantos Seres Humanos Hoy La Cuaresma No Les Dice Nada Porque Es Lenguaje De Religioso Y Porque Hay Una Apatía Tremenda Con Lo Religioso Pues Si La Cuaresma A Tantos Seres Humanos No Les Dice Nada La Vida Se Encarga De Ponerlo Todo En Su Lugar Y La Cuarentena Nos Tiene Que Hablar A Todos Sexto Rendir Rendir Nos A La Vida Y A Lo Que Está Sucediendo En Cada Momento Sin Confundir Los Tiempos Hay Tiempo Para Guardarse Y Hay Tiempo Para Exponerse Hay Tiempo Para Pasear Y Hay Tiempo Para Orar Cuando Las Autoridades Públicas Habían Devuelto A Los Paseantes En Pleno Tiempo De Semana Santa Nunca Sin Embargo La Vida Que Sabe Ponerlo Todo En Su Lugar Hace Que Respetemos Los Tiempos Porque Hay Tiempos Para Pasear Y Tiempos Para Orar Porque Hay Tiempos Para Guardarse Y Tiempos Para Exponerse Y Por Sabiduría Tenemos Que Aprender A Valorar Y A Respetar Cada Tiempo Cada Lugar Séptimo Para Para No Dejarse Atrapar Por El Miedo Hoy Que Muchos De Alguna Manera Sufrimos El Miedo A Razón De Esta Realidad Mundial Y Para Que No Nos Atrape El Miedo La Vida Pone Todo En Su Lugar Para No Creerle A Todo Lo Que Se Difunde En Los Medios Ser Más Selectivos Con Lo Que Decidimos Creer De Lo Que Oímos De Lo Que Leemos Y De Lo Que Vemos Cuántas Veces Nos Han Dicho Que Seamos Selectivos Con Lo Que Vemos Leemos Y Escuchamos En Los Medios Y Hoy Con Mayor Razón Debemos Tener El Discernimiento Para Que No Todo Lo Que Aparece En Las Redes Y No Todo Lo Que Se Dice En Los Medios Nos Encube En El Corazón El Miedo O El Pánico Ocho Desapegarnos A Las Supuestas Seguridades Dinero Trabajo Salud Hábitos Rutinas Sabernos Desacomodar Para Abandonar El Supuesto Control De Todo La Vida Pone Todo En Su Lugar Y Hoy Con Mayor Razón Tenemos Que Aprender A Ser Resilientes Como El Agua Con Una Inmensa Capacidad De Acomodación De Tal Manera Mis Hermanos Que Seamos Capaces De Despojarnos De Las Supuestas Seguridades Del Trabajo De Los Hábitos De Las Rutinas De La Salud Y Del Dinero Porque Lo Único Estable Es Lo Inestable Porque Lo Único Seguro Es Lo Inseguro Nueve La Vida Pone Todo En Su Lugar Para Practicar Por Estos Días El Silencio Y Valorar La Soledad Presente Bendito Silencio Bendita Soledad Que Tanta Falta Le Hace Al Alma Decía Escribá De Balaguer Recordar También Que El Silencio Es El Sol Que Madura Los Frutos Del Alma Por Estos Días Nuestros Barrios Están En Silencio Nuestras Comunidades Están En Silencio En Casa Estamos En Silencio Como No Disfrutar De Ese Silencio Y Como No Volver Productiva Esta Soledad Décimo Reconocer Por Este Tiempo Que Los Humanos Somos Uno Con La Tierra Y Que Lo Que Le Hacemos A La Tierra Le Hacemos A La Humanidad Escucha Cómo Agradece El Medio Ambiente Que Apaguemos Los Motores Y Cómo Agradece Nuestros Pulmones Este Aire Diferente Dice El Padre Leonardo Boff En El Último Escrito Que Acaba De Enviarnos La Tierra Y La Humanidad Forman Una Unidad Inseparable Los Humanos Necesitamos La Tierra Y Por Eso La Debemos Cuidar La Tierra No Necesita Los Humanos Porque Si Muere Toda La Especie Humana La Tierra Seguirá Girando Sobre Su Órbita Y Como Somos Nosotros Los Que Necesitamos La Tierra Que Quede Bien Claro Que Lo Que Le Como Agradecen Nuestros Pulmones Este Aire Más Fresco Once La Vida Pone Todo En Su Lugar Hoy Somos Invitados A Una Conciencia De Responsabilidad Cada Uno Consigo Mismo El Autocuidado En Otros Momentos Cuando Nos Descuidamos Tanto Cuando En Casa Nos Dicen Va A Llover Llévate Un Su Su Eter Cuando Papá O Mamá Nos Dicen Va Llover Lleva Un Paraguas Y Muchas Veces Subvaluramos Esos Cuidados Y Hoy Que La Vida Pone Todo En Su Lugar Como Importa La Conciencia Del Autocuidado Doce Conciencia De Interconexión Hoy Más Que Nunca Nos Damos Cuenta Que No Estamos Solos Y Que Nuestras Decisiones Y Nuestras Acciones Inciden En El Mundo Entero Conciencia De Interconexión Por Por Eso El Debido Cuidado Para Saber Lo Que Decidimos Y Lo Que Hacemos Como El Efecto Mariposa Que Cuando Se Mueve La Mariposa Hay Un Efecto En El Amazonas Producido Por El Movimiento De Este Pequeño Insecto Estamos Interconectados Y Esa Conciencia De Interconexión Nos Invita Seriamente No Solo A Que Cada Uno Se Cuide Sino A Que Cuide Sus Decisiones Y Sus Actos Porque Pueden Favorecer O Desfavorecer A Otros Trece Conciencia Para Valorar Tantas Cosas Que En Otras Épocas Se Vuelven Paisaje Y Que Cuando Nos Privan De Ellas Nos Damos Cuenta De Lo Importante Que Son Los Besos Los Abrazos Los Encuentros Las Celebraciones Las Fiestas Las Reuniones Entre Nosotros La Celebración De La Eucaristía Conciencia Para Valorar Lo Que Siempre Hemos Tenido Y Que Se Nos Ha Vuelto Paisaje Que Hoy Nos Privan De Esas Realidades Y Que Es Necesario Reconocer Su Justo Valor La Vida Pone Todo En Su Lugar 14 Volver A Creer En La Obediencia Tan Importante Por Estos Días Obedecer Hermanos Estamos Celebrando La Eucaristía Y Ustedes Saben Que Este Templo A Mediodía Está Atestado De Hermanos Y De Hermanas Que Celebran El Banquete De Jesús En Esta Parroquia De La Milagrosa Y Está Completamente Vacío Solamente Nuestras Hermanas Que Viven Con Nosotros Las Hermanas Del Colegio Eucarístico Y Los Jóvenes Del Seminario Y Quienes Están Produciendo Esta Transmisión Solamente Nosotros Con El Debido Cuidado Que Tan Importante El Valor De La Obediencia Porque El Que Obedece No Se Equivoca Saber Acatar Órdenes Y Seguir Instrucciones Finalmente 15 Ustedes Saben Que Mis Puntos Son Siete Pero Ahora Que El Señor Me Da Tanto Tiempo Para La Oración Y Para La Reflexión Cómo 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 Hablar De Esta Experiencia Humana Y Aterrizarla En El Escenario De La Fe Último Poner En Su Lugar La Gratitud Para Aquellos Que Se Juegan Por Los Demás La Vida Sin que Muchas Veces Nos Demos Cuenta Estos días En la Noche Hemos salido A aplaudir Por Las Ventanas Y Los Balcones A Todos Los Que Sirven En El Tema De La Salud Cómo No Decir Gracias Cuando Lo Habíamos Hecho Puede Que Nunca Este Tiempo Es El Tiempo Favorable Este Es Nuestro Momento Para Recuperar Muchas Cosas Perdidas Y Para Aprender Que La Vida Puede Ser Distinta Esto Nos Permite Ver Mejor Como Aquel Hombre De Nacimiento No Veía Y Jesús Le Regala No Solo La Luz Para Sus Ojos Sino La Luz Para Su Corazón Que Estos Días Que Todos Enfrentamos Esta Realidad Inédita Y Atípica Nos Comprometan A 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 Que No Sabíamos Y A Recuperar Aquellas Cosas Que Habíamos Olvidado A Dios La Honra Y La Gloria Por Los Siglos De Los Siglos Amén Creen 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 En Jesucristo Su Único Hijo Nuestro Señor Que Nació De María Virgen Murió Por Nosotros Resucitó Y Está A La Derecha Del Padre Creen Creen En El Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La Comunión De Los Santos El Perdón De Los Pecados Y La Vida Eterna Esta Es Nuestra Fe Esta Es La Fe De La Iglesia Que Alegres Confesamos En Cristo Nuestro Señor Amén Pan Transformado En El Cuerpo De Cristo Vino Transformado En La Sangre Del Señor Eucaristía Milagro De Amor Eucaristía Presencia Del Señor Eucaristía Milagro De Amor Eucaristía Presencia Del Señor Cristo Cristo Nos Dice Tomen Y Coma Este Es Mi Cuerpo Que Ha Sido Entregado Eucaristía Milagro De Amor Eucaristía Presencia Del Señor Eucaristía Milagro De Amor Eucaristía Presencia Del Señor Amor De Amor Para que Esta Eucaristía Sea Agradable A Dios Padre Todopoderoso Te Te Ofrecemos Señor Con Alegría Los Dones De La Eterna Redención Y Te Suplicamos Con Humildad Que Nos Concedas Venerarlos Dignamente Y Ofrecerlos Convenientemente Por La Salvación Del Mundo Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Está Con Ustedes Levantemos El Corazón Demos Gracias Al Señor Nuestro Dios En Verdad Es Justo Y Necesario Es Nuestro Deber Y Salvación Darte Gracias Siempre Y En Todo Lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Por Cristo Señor Nuestro Quien Por El Misterio De La Encarnación Condujo A La Claridad De La Fe Al Género Humano Que Caminaba En Tinieblas Y Por El Bautismo Transformó En Hijos De Adopción A Quienes Nacían Esclavos Del Pecado Por Eso Nosotros Todos Con La Iglesia Entera Y Las Creaturas Todas Cantamos Sin Divino De Tu Gloria Santo 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 Dicen Los Jerubines Santo 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 Es Nuestro Rey Llave Santo 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 Es El Que Nos Redime Porque Mi Dios Es Santo La Tierra Llena De Su Gloria Es Porque Mi Dios Es Santo La Tierra Llena De Su Gloria Es Cielo Y Tierra Pasarán Más Sus Palabras No Pasarán Cielo Y Tierra Pasarán Más Sus Palabras No Pasarán No 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 Pasarán No 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 Pasarán Santo Eres En Verdad Padre Y Con Razón Te Alaban Todas Tus Criaturas Ya Que Por Jesucristo Tu Hijo Señor Nuestro Con La Fuerza Del Espíritu Santo Das Vida Y Santificas Todo Y Congregas A Tu Pueblo Sin Cesar Para Que Ofrezca En Tu Honor Un Sacrificio Sin Mancha Desde Donde Sale El Sol Hasta El Ocaso Por Eso Padre Te Suplicamos Que Santifiques Por El Mismo Espíritu Estos Dones Que Hemos Separado Para Ti De Manera Que Se Conviertan En El Cuerpo Y La Sangre De Jesucristo Hijo Tuyo Señor Nuestro Que Nos Mandó Celebrar Estos Misterios Porque El Mismo La Noche En Que Iba A Ser Entregado Tomo Pan Dando Gracias Te Bendijo Lo Partió Y Lo Dio A Sus Discípulos Diciendo Tomad Y Comed Todos De Él Porque Esto Es Mi Cuerpo Que Será Entregado Por Vosotros Del Mismo Modo Acabada La Cena Tomo El Cáliz Dando Gracias Te Bendijo Y Lo Pasó A Sus Discípulos Diciendo Tomad Y Beber Todos De Él Porque Este Es El Cáliz De Mi Sangre Sangre De La Alianza Nueva Y Eterna Que Será Derramada Por Vosotros Y Por Todos Para El Perdón De Los Pecados Haced Esto En Conmemoración Mía Jesús Tú eres la persona más importante en este lugar, Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar, Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió, Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió, este es el sacramento de nuestra fe, así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo, dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu, que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero, confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Ricardo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo reunido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado a través de la red Facebook. De esta manera virtual reúne en torno a ti Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos nosotros. Démonos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichoso los invitados al banquete. Señor, no soy digno que entres en mi casa, una palabra tuya bastará para sanar. Te voy a pedir al seminarista que nos ayude con la oración de comunión espiritual. Unamos todos diciendo, creo Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Tú eres la luz que brilló en las tinieblas. Abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura. Esperanza de mi vida eres tú. Vino. Vino. Vine a adorarte. Vine a apostarme. Vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande. Solo tú eres digno. Eres asombroso. Eres asombroso para mí. Vine a adorarte. Vine a apostarme. Vine a decir que eres mi Dios. Dios. Solo tú eres grande. Solo tú eres digno. Eres asombroso para mí. Oremos. Dios. Que alumbres a todo hombre que viene a este mundo. Ilumina nuestro corazón con el esplendor de tu gracia Para que nuestros pensamientos te sean siempre gratos Y para que podamos amarte con sinceridad Por Jesucristo nuestro Señor Unos avisitos todos los días a las 7 de la mañana Por este mismo canal Parroquia La Milagrosa A través de la red Facebook Estamos transmitiendo en tiempo real La celebración de la Eucaristía Segundo, en menos de dos horas Ya la predicación de hoy estará en Youtube Padre Pedro Justo Berrín Tercero, el jueves a través de Televid A través Chau! 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 Gracias por ver el video. 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 Quiero contarles que aproximadamente seis mil, siete mil personas estuvieron conectadas el jueves pasado en la hora santa, más todos los que estaban a través de la televisión tradicional, el canal Televivo. Eso significa hermanos, como decíamos el jueves pasado, nada ni nadie nos podrá apartar del amor de Dios. Y la fe, la fe es creativa, la fe es, el miedo no es creativo, el miedo es paralizante, pero la fe es creativa. Y estamos buscando las maneras, los medios de la forma más responsable y obediente para que sigamos conectados a través de las celebraciones en nuestra iglesia católica que es madre y maestra. También quiero compartirles que el programa de Semana Santa está ahí en Parroquia La Milagrosa, Facebook. Parroquia La Milagrosa, Facebook, ahí está el programa y vamos a transmitir según el programa cada celebración. Seguimos unidos, seguimos muy unidos, los sacerdotes de la parroquia estamos celebrando cada eucaristía con cada intención durante todo el día, una manera de sentirnos unidos espiritualmente. Cada vez que ustedes escuchen el sonar de las campanas faltando media hora, un cuarto de hora, piensen que a la hora en punto se estará celebrando la Santa Misa por la intención y por las intenciones de la humanidad entera y de nuestra comunidad de fe. Por las intenciones de la iglesia universal, por la salud de los enfermos, por la paz del mundo entero, por la salud de todos los pueblos de la tierra. Bueno, el martes que tenemos una tregüita para salir a hacer algunos ajustes en nuestras compras, en fin, si alguno quiere. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para que nosotros los sacerdotes el jueves santo se la pongamos ante el santísimo lo puede hacer. En fin hermanos, desde la libertad, desde la gratuidad, desde el amor, desde la alegría y la esperanza de saber que esto que estamos viviendo también pasará. El Señor está con ustedes. La bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre todos y los acompañe siempre. Pueden estar en paz. Un resto de domingo muy feliz en familia, todos en casa. Vengo ante ti, oh Virgen Inmaculada, Madre de Dios y Madre Nuestra, con la más viva confianza en tu poderosa intercesión. Te elijo desde ahora y para siempre como mi madre, abogada, reina y señora de todas mis acciones. Madre milagrosa que te apareciste a Santa Catalina de Laburé en la actitud de mediadora para el mundo entero y cada alma en particular. Padre, entregamos en tus manos y confiamos a tu corazón nuestras súplicas. Dígnate presentarlas a tu Divino Hijo y conceder lo que pedimos si está conforme a la voluntad divina. Y después de levantar hacia Dios tus manos suplicantes, bájalas hacia nosotros y envuélvenos en los rayos de tu gracia. Iluminando nuestro espíritu, purificando nuestro corazón Te prometo Virgen Purísima no olvidarte jamás Ni dejar de venerarte y glorificarte Promover en los que me rodean el conocimiento y el amor hacia ti Recibirme Madre tierna desde este momento Y ser para mí el refugio protector en esta vida Y guiado por ti alcance algún día las glorias del cielo Amén La llevo en mi pecho porque prometiste A quien la aportara una gran bendición Tu santa medalla me acompaña siempre A ti buena madre me entregó hoy Los rayos son tus gracias Milagrosa que a todos tú derramas Milagrosa y brotan de tus manos Milagrosa que acogen a tus hijos Milagrosa y brotan de tus manos Gracias por ver el video.